Alianza Petrolera continúa trabajando con miras a lo que será la fase de cuadrangulares finales. Realmente estamos contentos, yo creo que se logra el objetivo. Y bueno, esperar tranquilos de los grupos que quedan ahorita en los cuadrangulares. Y va a ser difícil, como todo, son equipos grandes, pero vamos a jugarlos y bueno, vamos a demostrar aquí en casa, sacar la diferencia. El equipo se encuentra listo sin ninguna novedad. Estamos motivados, gracias a Dios, por esta oportunidad que nos da entrar en la fiesta de los ocho. Y bueno, lo importante fue que hicimos un buen semestre, salvamos la categoría, que era el objetivo que nos habíamos trazado. Y bueno, como te dije al principio, estamos muy contentos, motivados, trabajando de la mejor manera y ansiosos para el martes que salga el sorteo. Seguir haciendo historia es lo que se ha trazado del conjunto petrolero. Con la fe intacta, yo siempre he hablado sobre la fe, creo que cuando tú no tienes fe no tienes nada, ¿no? Por ahí esperando a ver contra quién nos toca y a ir con todas, ¿no? No, estamos más que todo tranquilos, ¿no? Pues estamos jugando más pelotas, ya siempre en instancia no se corre tanto, no se ve, por ejemplo, actividades físicas, se ve más con la pelota porque creo que ya el ritmo, ya el físico lo tenemos, ¿no? Alianza iniciaría su primer partido en condición de local. Pasando creo que por un buen momento, todos estamos muy contentos por lo que se ha logrado, porque estamos en las finales y bueno, que hay ahora a disfrutar de eso y tratar de llegar donde más podamos. El sorteo se cumplirá en la noche de hoy. Los equipos que clasificaron fueron los siguientes, Nacional, América, Junior, Cali, Santa Fe, Tolima, Cúcuta y Alianza Petrolera. ¡Suscríbete al canal!